A meses de haber acaparado las miradas de los medios de comunicación por su actuación en la película Roma, pero, sobre todo, por haber sido nominada como mejor actriz, ahora sale a la luz la cumbia de Yalicha Aparicio. Como era de esperarse, uno de los primeros difundir el tema, interpretado por Mr. Cumbia, fue el mismo Alfonso Cuarón, descubridor de talento de la baxaqueña. Y es que por medio de redes puede checarse el tema, cuenta la historia de cómo llegó a ser parte de Roma, además aseguran que los envidiosos solo se han dedicado a criticarla, ya que es un orgullo nacional y por eso llegó a triunfar. Y apenas ayer te decíamos que Yalicha disfruta de mucha fama a nivel internacional, pero para sorpresa de muchos, la actriz confesó que no recibió mucho dinero por hacer esta película, por lo que no lleva una vida lujosa. Yalicha